Causas y desencadenantes del eczema. Las causas exactas del eczema son desconocidas. Es posible que se deba a una tendencia hereditaria o a condiciones alérgicas como el asma. Muchos médicos creen que las causas del eczema están vinculadas a las enfermedades alérgicas, como la fiebre del heno o el asma, lo que se conoce como la triada atópica. De hecho, muchos niños con eczema, hasta el 80%, desarrollan la fiebre del heno o asma. Existen muchos factores desencadenantes que pueden hacer que la enfermedad de eczema brote o empeore. A continuación se presentan algunos de los desencadenantes más comunes. Jabones y detergentes. Champús y líquidos lavavajillas. Baños de burbujas. Desinfectantes como el cloro. El contacto con los jugos de frutas frescas, las carnes y verduras. Animales domésticos, gatos, perros, polen. Moho. Caspa. Microbios. Ciertas bacterias como el Staphylococcus aureus. Virus. Ciertos hongos. Temperaturas calientes o frías. Humedad alta y baja. Sudoración. Productos lácteos. Huevos. Nueces y semillas. Productos de soya. Trigo. Estrés. Cambios hormonales. Descarga gratuitamente nuestro libro, Eczema. La guía completa y descubre cómo tomar el control real de tu condición. Utilizando los consejos de mi libro serás capaz de conocer todo sobre tu eczema. Aprender sobre la medicina alternativa y los remedios que puedes comenzar a utilizar desde tu hogar para tratarlo. Descubrir el por qué padeces de eczema, los desencadenantes que te afectan y cómo prevenirlos. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com. Descubrir el por quépromos Gracias.